¿Cuánto es un metro? ¿Y un kilómetro? ¿Cuánto es un metro estando triste? ¿Cuánto es un metro para un bebé que quiere alcanzar algo? ¿Cuánto es un metro cuando te separa de la persona que amas? ¿Cuánto es un metro para alguien que está encerrado? Entonces, ¿qué es la distancia? Muchos lo definen como el espacio que existe entre dos puntos, pero realmente a nadie le gusta hablar de distancia. Muchos dicen que es el olvido, otros dicen que hace la fuerza y la unión, y otros piensan que nunca les afectaría. Nadie sabe lo que significa esa palabra hasta que no la tienen en la boca. Hasta que no extrañas a alguien por culpa de unos kilómetros. Creo que a nadie le gusta estar lejos de los que ama o tener el miedo a perderlos. Hace un tiempo conocí a una chica de 13 años que se iba a mudar de provincia. Había ido siempre a la misma ciudad, a la misma casa y hasta había ido a la misma escuela. Un día llegó su papá y le dijo Nos vamos a mudar a Neuquén. Nunca se había imaginado ni irse de su casa y se iba a mudar a una provincia totalmente distinta. Muy asustada y nerviosa fue su primer día de escuela. Su primera clase fue historia, con un profesor que sin conocer mucho al grupo le dijo Te vas a encontrar con un grupo maravilloso. Ahora ustedes ponen cara de angelitos. A primera vista eran un desastre como grupo. Súper dividido, ambientes entre ellos, no había nada que los uniera. Al pasar los años se fueron amigando y esa tensión se fue. Ahora es un curso hermoso, donde siguen habiendo peleas, desacordos y gritos, pero siempre vuelven a estar bien. Después de cuatro años me di cuenta de que sí son un grupo maravilloso. Que Guima, mi profe historia que ya no está, tenía razón. Y que después de todo, esos desconocidos separados hoy son un aporte muy importante de mí. Hace unos días estaba hablando con mi primita de cuánto quería venir a mi casa a ver. Ella vive en Buenos Aires como toda mi familia. Siempre que vuelvo, me cuenta cuánto me extraño y me abraza tan fuerte como puede. Usa palabras como mundo, mucho, 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 hasta la luna en mi vuelta. Y dice que no me vaya nunca más. No sabe dónde queda Nukem. Para ella es un lugar muy, muy lejano. No sabe a la distancia que estoy de ella. ¿Alguna vez pensaron en la distancia como un inverso proporcional a las relaciones? Mientras más distancia, más valoras esa relación. Y mientras más cercana, más desapercibida pasa. Pero, ¿qué son las relaciones? Cuando hablamos de relaciones, o por qué nos relacionamos, viene a la mente la palabra química. ¿Qué es la química? Los especialistas las definen de diferentes formas. Algunos como expresión sublime de amor, atracción o deseo. Otros como las fenómonas que conectan a las personas con las reacciones fisiológicas. O, estado altísimo de elevación donde los cuerpos emanan hormonas y químicos, por mencionar algunos. Según la ciencia, cuando sentimos conexión con alguien, nuestro cerebro libera oxitocinio, que es lo responsable de que sintiamos confianza, apego, felicidad, amor, entre otras. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué cambio para que esos simples desconocidos se olviden tan importantes? Todas estas preguntas me necesitan escribir esta charla. Pero nadie puede controlar a quien ama, o a quien no, o a quien te ama a vos. ¿Alguna vez jugaron con imanes? Para mí las personas nos podemos ver reflejadas con ellos. Cuando ves a una persona y pensás que es todo lo que querés y la idealizás, pero te acercas a ella y simplemente te repele. No sabes aceptar todo lo que tenés para ofrecer. Y mientras más te acercas, más te repele y más te duele también. Uno sigue esforzando esa relación, aunque en el fondo sabe que no va a funcionar. Cuando es solo lo que tenés que hacer es darte la vuelta y buscar no lo que idealizás, sino lo que necesitas. Y una persona con la que de verdad te unes. No digo que el amor sea fácil, pero estoy segura de que no repele. Este año me empecé a preguntar qué quiero estudiar y es un tema de conversación con todo el mundo que te rodea. Te pregunto a los profes, tu familia, tus compañeros. Pero lo más chocante es cuando te das cuenta de que estás hablando de eso con tus amigos, que ya crecieran y que tienen que tomar decisiones que definan su futuro. Te das cuenta que en un año cada uno va a hacer su vida, probablemente se muden, y en la mayoría de los casos no los veas más. Cuando me di cuenta de todo esto, y que en un año no iba a dar más a personas con las que compartí todos los días durante cinco años, me puse triste y me di cuenta de que no valoré esa relación durante mucho tiempo. Que aunque a veces me estresen o no estaba de acuerdo con sus decisiones, una vez sin ellos sería aburrida. Siempre digo que los amigos son la familia que uno elige, pero no siempre valoramos lo importantes que son nuestra vida, hasta que sentimos que se van a ir o que la relación va a terminar. Vienen a su curso, a sus amigos, a las personas que los rodean todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que les dijeron lo importantes que son para ustedes? Imagínense su vida sin ellos, sin hablarles, sin verlos. Los invito a decirles que los aman, que son muy importantes, y que sin ellos no serían quienes son hoy. A que valoren esa relación, antes de que la distancia los separe y sea montable. Muchas gracias. 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 Gracias.